El Puebla 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 Yo me llamo Isaylaera Toto vivo aquí con mis dos hijos y mis nietos hace 25 años Estamos en una situación que el proyecto ha demoler donde vivimos, donde yo tengo todo. Y según oigo, quieren demoler toda la carretera, están por la orilla de la carretera, en este hueco, por la visita del Papa. Yo vivo aquí ya hace veinticinco años, quieren desearlojando aquí para no ser donde, que yo no conozco a nadie. Aquí tengo mis amistades, mi trabajo, tengo todo aquí. Yo tengo que salir de aquí a nada, a buscar nada de ningún lado. Yo vivo aquí, y aquí voy a quedarme. Mi servicio, mi baño. Esta es la cocina que tengo, que no tengo nada. Piso de tierra, sin posibilidad de echar piso. Este es mi cuarto donde vivo, este es el cuarto donde vivo, y duermo con mi hija y mi nieto, pues no tengo ni donde acotarlo. El comité oficial conecta la grabadora al aparato transquisor y le sube el volumen. Este es mi corredor, de tierra. Al ver este video, se darán cuenta en veinticinco años de donde yo vivo, como se preocupan ahora por sacarme y no por darme para mejorar donde mismo yo vivo. Mi nombre es Karen Laera, soy hijo del propietario de la casa. Como le dijo ahorita, vivo aquí hace más de veinticinco años. Aquí tengo todo. Aquí han pasado miles de veintiséis de julio. Ha pasado vueltas ciclíticas. Juan Pablo vino aquí y nunca pasó eso. Ahora que viene el papa quieren demoler nuestro sin necesidad. Yo estoy dispuesto a pelear por esto. Aquí yo no me voy, ni muerto. Por lo mío, me voy a fajar hasta donde sea. De aquí nadie me va a sacar y estoy aquí plantado. Nadie me va a sacar de aquí.